Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de Espacio Publicitario. Constructora Inmobiliaria. Mario Mingrone. Con 80 edificios en la zona. Mario Mingrone. Avenida Almafuerte 826. Número de teléfono 4911 3833 y 2063. Mario Mingrone. Faluri. 30 años de experiencia en gastronomía. Faluri. Parrilla, pizzas, minutas y platos gourmet. Con salón para eventos y festejos. Número de teléfono 4911 6884. Agases 288. Al 300 de Avenida Sáenz. Faluri. Pizzería El Globito. La Catedral de la Pizza. En Parque Patricios. 4943 3680. O 4943 1147. Café, pizzas y minutas. El Globito. Avenida Caseros 3015. Frente al Parcón. Fin de Espacio Publicitario. Radio Parque Patricios. Programación 2020. Todos los días. De 0 a 3. Empecé el día con rock nacional del siglo pasado. Los mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano. De 3 a 8. Trovadores. Toda la música de nuestros cantautores. Mostrando su visión del mundo y de la historia. De 8 a 9. Instrumentales. Solo música. Nada de palabras. Nada de palabras. De 9 a 13. Todo tango. Tangos de hoy. Desde los discos de pasta hasta Spotify. De 13 a 17. La música de nuestra patria se escucha en Radio Parque Patricios. De 17 a 21. La música que les gusta a los más jóvenes. De 21 a 24. Todos los grandes temas de la música internacional. Escucha la música que más te gusta. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios. Al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Nueva temporada. Nueva temporada. Nuevas canciones. Nuevos programas. Y los tradicionales de siempre. Radio Parque Patricios. Nueva plataforma. El mejor sonido. Una imagen impecable. Y la mejor tecnología. Radio Parque Patricios. Al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Comunicate con nosotros. Envíanos un WhatsApp. 11 4185 7444. Escuchanos o miranos en vivo. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios. Al sur de la ciudad. 2 524 543. El mejor sonido. Se oye la soma. De un tango triste. Que desgranando va. Un pandoneo. Parecen ruegos de alguien. Y sufre. Y eleva al cielo una oración, en tus rincones se dirán penas de amores y luchas y de traición que cuando el viento lejos las lleva, siento que sufre en mi corazón. Parque Patricios, quiero cantarte porque te quiero con devoción, porque sos alma, porque sos vida, en voz de amida esta canción. Parque Patricios, que sos nobleza, sos novio humilde, sos emoción, vos sos fujanza, vos sos grandeza, sos un pedazo del corazón. Si un día lejos yo me encontrara en tierra esta araña sin fe ni amor, Con tus recuerdos barrio querido, recobraría todo el calor, porque tan triste pintaron tu alma, porque el rezonco del bandoneón. Y si por tus calles, Parque Patricios, me hago en sollozo por la emoción. Parque Patricios, quiero cantarte porque te quiero con devoción, porque sos alma, porque sos vida, en voz de amida esta canción. Parque Patricios, que sos nobleza, sos novia humilde, sos emoción, vos sos pujanza, vos sos grandeza, sos un pedazo del corazón. Buenas tardes amigos, estamos acá nuevamente como todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Merendando Tangos, esta propuesta que ya va a cumplir el mes que viene un año en el aire desde Parque Patricios al sur de la ciudad y para todo el mundo. Y les daba la bienvenida en este lunes 3 de agosto, pasaditas las 5 de la tarde, con este tema que he tenido la suerte de grabar con el maestro Jorge Dragón, y el tema de mi hermano, la música y la letra de mi viejo, mi tango querido dedicado a Parque Patricio. Todo queda en familia, así que... Y como queda en familia también, este banner que yo siempre les comento, para aquellos que se enganchan ahora que no saben cómo surgió. Bueno, esta es una idea de mi sobrina, Candela Bastoy, que representa la mesa del bar, ¿no es cierto? Yo estoy sentado acá, acá está la otra mesa que me pueden acompañar ustedes, no sé si se ven la mesa ahí. Una taza humeante de café y una pareja de baile que surge desde ese lumito, ¿no es cierto? Que da el café tomándolo acá adentro, afuera debe estar haciendo frío, a pesar de que hoy es un día muy lindo, se vienen unos días de primavera, hasta el jueves nos han anunciado, hay más de 20 grados. Y acá se ve merendando tangos al revés porque está del otro lado, está al revés, ¿no es cierto? Nosotros estamos adentro del bar y del otro lado hay la gente que está con la ñata contra el vidrio, como escribiera Enrique Santos Diceo en el año 1948, con Mariano Mores, en Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Estos están mirando, pero el que quiere entrar se puede sentar acá en la silla vacía y compartimos estos tangos acá en Merendando Tacos. Hoy es un día muy especial, tenemos un amigo, un primo hermano, digamos, y ya va a saludar a la audiencia de Merendando Tacos, el querido cantante, uno de los diamantes del tango, Sergio Veloso. Bueno, muchas gracias Roberto y sí, la verdad que quiero saludar a todos los oyentes de FM Patricio, que seguramente son todos gente de vecinos, muchos vecinos, y ojalá que llegue a muchos lados, porque me encanta que tengas este programa y que difundas el tango, que es la música esta que nos mueva a todos, ¿no? Sí, vos sabés que tenemos habitualmente llamadas de muchos lados, porque antes existía cerca, vos sos del barrio, existía una radio, una FM Patricio, en la calle 24 Noviembre, cerca de la cancilla, 24 Noviembre, ahí había una radio FM, pero bueno... Casi en la esquina. ¿Cómo? La que estaba casi en la esquina, ¿puede ser de caseros? Casi en caseros, ¿no? Estaba cerca de la esquina, claro, en la calle 24 Noviembre, una... Claro, ahí al lado de la sede. ...Paticios, pero después dejó de funcionar, hubo unos problemas. Y ahora esta radio es distinta, porque esta no solamente es una radio que se escucha, sino se ve también en todo el mundo, porque a través de online, uno puede hablar en cualquier momento del día, y a cualquier hora, y en cualquier... lugar que estés del mundo, ¿no es cierto? Es increíble, es increíble. Con las FM uno tenía más o menos, qué sé yo, 20 cuadras, 15, según la potencia, a la redonda, acá, vos no sabés en qué lugar te pueden llamar, ¿no es cierto? Sí, te pueden... Bueno, entonces ya explicado todo esto, vamos a... En cualquier lugar del mundo, está... ¿Cómo? Te decía que he explicado toda esta introducción que hacíamos siempre, les quería comentar que el técnico operador es Diego Montefioli, la producción ejecutiva está a cargo de Graciela, Vivian Cortés de Zarate, y les quería ya adelantar, antes de empezar con alguna canción de Sergio Veloso, les quería comentar que el próximo lunes va a estar acá presente, también a través de este sistema, ¿no? Que ahora nos hace la pandemia, ya no podemos hacer unos estudios, que no lo hacemos en casa, y vamos a tener la presentación y la actuación del humorista, de un actor humorista, Oscar Paz, y la otra semana, el 17, ya para que vayan apuntando, a través de una gestión de nuestra productora ejecutiva, la presencia también de Rudy Charnikoff, un gran actor, que bueno, va a compartir con nosotros, merendando tanto. Vamos a decirle a nuestro técnico operador, Diego Montefioli, que nos pasa este tema de Armando Pontier y Miguel Caló, en la música, las letras de René Federico Silva y Dalus, que es Federico Silva, el uruguayo, nacido en Montevideo, Federico Silva, acá nos canta Sergio Veloso, con la orquesta barricada, ¿qué falta que me haces? Adelante. ¡Gracias! 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 Es joven, ¿no? La orquesta barricada. Sergio. Sí, sí, son todos chicos muy jóvenes. Bueno, salgo el director, que es un instrumentista de bandoneón de muchos años. Fernando Taborda, que trabajó con importantes músicos del tango, como por ejemplo la orquesta del Sisteto Mayor. Bueno, trabajó con este hombre. A ver, no me sale. Andoñonista de Publiese. Mirá que me va a matar, si no me acuerdo. Pero Andoñonista de Publiese, que es solista. No me puedo acordar el nombre. ¿Minón? ¿Eh? ¿Minón? No te escucho bien. No, no, no. No me puedo acordar. De la nueva época de Publiese, a partir del 80, que es solista, es muy importante. Trabaja en la orquesta de él, en la orquesta típica que tiene. Lo importante es que es la gente joven. Vos pensás que, ¿qué tendríamos que hacer para que la juventud se acerque al tango, lo quiera, lo internalice? Quizás pasando por eso que estás haciendo vos, que cantando con gente joven, llegará mejor a la juventud. Muy joven. Yo creo que sigue. Bueno, esta orquesta, por ejemplo, es gente joven, muy joven, porque estamos hablando de Sub-25. Yo te escucho ahora, ¿eh? ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, sí. Está medio complicada la señal. Capaz que ahora... Ahí está. Puedo decir que es gente joven la de la orquesta, todo así se veía. Sub-25, Sub-25, muchos de ellos, Sub-25, menos de 25 años. Claro, claro. Así que son... Son todos muy jóvenes, pero con mucho arraigo con el tango y con la música argentina, nacional. Y bueno, esto es una orquesta típica que conserva los arreglos de la década del 40. Así que tienen un estudio importante de las raíces de la música, del tango. No es que arrancan con el tango con algo que quizás no es típico, sino que arranca con un estudio importante. Y bueno, por eso suena como suena. Y la verdad que, ¿qué tenemos que hacer? No sé, yo creo que tocar y difundir y tratar de acercarlos mediante este entusiasmo que tenemos nosotros por ponerlo a la vista de todos, ¿no? Difundirlo como podemos, con tu programa, con el programa de la gente. Y nosotros tocando en vivo y tratando de que se acerquen. No sé cómo, de la forma. Creo que necesitamos los medios. Pero pasa por ahí el hecho de tener gente joven arriba del escenario. También la gente de abajo va a decir, bueno, esto no es solamente para gente grande. O sea, eso es muy importante. Después en las letras también. Claro, un poco. Bueno, la difusión también es muy importante. Este espacio, esta ventanita que se abre para pasar temas nuevos, gente joven, gente nueva. Si no, nos quedamos siempre con los fallecidos, lamentablemente. Pero bueno. No, no, por supuesto. La verdad que darle difusión a la gente nueva es importantísimo. Porque que ellos vean que la gente quizás no tan grande también está en el tango es importante, ¿no? Para que se den cuenta que pueden estar. Y yo creo que igual hay una renovación de gente que por suerte estaba metida en el tango mucho más que hace 20 años atrás, por ejemplo. 15 años. Yo lo veo. Y muchas, muchas mujeres, jóvenes, chicas. Vos fijate que, ¿te acordás cuando hicimos ese espectáculo en la Academia Porteña del Lufardo? Sí, sí, sí. Antonio, ¿cómo se llama? Antonio Durán, ¿no es cierto? Durán, las perlas del tango. Bueno, nosotros fuimos invitados. Fuimos invitados ahí porque era... Las perlas del tango. Él tiene un ramillete de mujeres que supera las 10 cantantes, poetas, bailarinas del tango. Y bueno, ahí fuimos, invitó a un grupo de... Él decía, bueno, estos son los perlos del tango. Sí, sí, sí. Éramos los perlos. Y ahí estaban Diego Di Martino, Sergio Veloso, bueno, yo también estaba. Luis Prado, Aldo Bloise, Héctor Roldán, Federico Rigó. Y entonces, recuerdo que cuando subió ahí en Estados Unidos, en la Academia Porteña del Lufardo, la presidenta, la escritora y presidenta de la Academia, Otilia Dabeiga, dijo, no, estos no son los perlos, son los diamantes del tango. Los diamantes. Así que ya no se van a hablar como diamantes, nada de perlos, ¿no? Están las perlas que están los diamantes del tango. Vos sabés que hablando de gente joven... Con su propia identificación, ¿no? Pero claro, eso que lo diga la presidenta de la Academia Porteña del Lufardo tiene su doble mérito, ¿no? Y hablando de gente joven, vos sabés que vamos a pedirle a nuestro técnico operador, que ponga entonces a un muchacho joven, Lucián Mar, se llama. Lucián Mar, con este tema, quejas de bandoneón, que está acompañando en la guitarra por Jesús del Mar. No, perdón, Jesús del Mar en bandoneón. Él hace la guitarra. Y ya van a ver algunas sorpresitas porque hay mucho de técnica, tiene mucho técnica también en cuanto a tecnología, ¿no? Nosotros ahora no podemos ver el producto terminado, Sergio, pero ya después vas a ver cuando nos salga. Qué lindo que vas a salir este. Porque ahora a nosotros sale como medio cortado, pero no te hagas problema porque sale bien cuando sale para afuera. Nosotros lo escuchamos así por nuestro celular, etc. Entonces, Lucián Mar nos interpreta con Jesús del Mar en bandoneón este tema de Juan de Dios Filiberto, de 1918, que después en 1944, Aníbal Troilo con los adenos de Piazola, ya lo generaliza y ya queda como si fuera a ver el tema. Pero es de Juan de Dios Filiberto, de 1918, Lucián Mar, quejas de bandoneón. Adelante, Estudios Centrales. Adelante, Estudios Centrales. Adelante, Estudios Centrales. ¡Gracias! 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 todo esto cerrando el ciclo de nuestra revista musical porteña Tango y Plumas en diciembre justamente nos juntamos ahí en el escenario de la calle Corrientes, Corrientes casi callado cuando estaba el cine Los Ángeles ahí hicimos Tango y Plumas y compartimos escenario con esta guitarra mayor de Buenos Aires y ya la semana anterior también habíamos tenido a Carlita Pugliese Carla Pugliese en el bandoneón y Adrián Subotosky en guitarra que también compartieron las giras y los espectáculos de esta revista musical porteña de Tango y Plumas yo siempre digo bueno, Tango lo hacíamos nosotros las plumas las ponían las chicas pero bueno, esta revista de Roberto Valeste que justamente vos sabés que habíamos a fin del año había pasado toda una lista de lugares que íbamos a hacer en el febrero una temporada por toda la provincia de Buenos Aires estaban todas las fechas los carteles, etcétera y después en marzo aparece todo esto que no sabemos cuándo va a terminar pero que nos deja nos deja mal, ¿no es cierto? porque nadie sabe cuándo va a terminar esto ¿no es cierto? ¿Cómo lo estás viviendo vos ahí en tu casa? y bueno como puedo, ¿viste? la verdad que tratamos de ponerle positivismo y mirá para crear proyectar y bueno, ocuparse de algunas cosas que quizás cuando no tenés tanto tiempo no te ocupás ¿no? entonces tratando de ponerle un poquito de onda ahora empecé con unos vivos los días sábados en directo el sábado hice el primero así que bueno ¿ahí así vivía? sí, empezamos con un bueno, con un guitarrista que que es de acá vive acá también acá a dos cuadras de casa se llama Nicolás Moreta muy bueno y entonces nos juntamos porque el hermano vive acá abajo acá es vecino también entonces bueno dijimos vamos a hacer algo para para sacarnos un poco las ganas de cantar y de estar en contacto con la gente y la verdad que estuvo muy lindo el sábado creo que este sábado vamos a hacer la segunda y también fue como un poco también nuevo porque fue mediante Facebook mediante en vivo por ahí y bueno es todo un tema porque uno está acostumbrado a cantar con la gente adelante y no tanto pendiente y no pendiente de la cámara como bueno ahora no pasa nada pero cuando estás cantando y tenés la camarita un telefonito chiquito adelante es raro pero con el transcurrido de los minutos la verdad que se hizo cortito y pasó una hora rapidísima y bueno la pasamos muy bien así que vamos a a palear esto esto que esperemos que también que termine pronto pero bueno hay cosas como para hacerlo un poquito más ameno ¿no? todo esto cosas que yo estuve escuchando hoy que parece que en noviembre recién va a venir una vacuna y eso es lo que sería pero es para da para largo porque imagínate si recién es noviembre y después hasta que se pongan los insumos y se proyecte bueno no sé ojalá que que se pueda palear esto no sé no llegamos todavía a la cima de la de la curva si si yo escuché que estaban en Rusia perdóname que en Rusia parece que en octubre había una vacuna ahí está si que llegaba para fin de año bueno esperemos nadie sabe cuándo va a terminar todo esto bueno yo tengo mi barba en fase 3 ya viste yo ya la tuve interminente o escalonada como dicen bueno yo te propongo que vamos a hacer una pausa comercial y vamos a decir a nuestro técnico operador que vamos entonces a las pautas publicitarias de la emisora Diego Montefiore a los consejos comerciales y después seguimos cantando y hablando con este invitado de hoy Sergio Veloso que ha recorrido el mundo y ya nos va a contar todas las cosas que hizo adelante desde Estudios Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donatu Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Capital de la República Argentina Transmite Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Comienzo de Espacio Publicitario Vazcol Sonido de Espectáculos El mejor servicio técnico en sonido e iluminación con la calidad humana de siempre Vazcol Vazcol Sonido de Espectáculos Acompañando siempre a los grandes artistas con la calidad humana de siempre Vazcol Constructora Inmobiliaria Mario Mingrone Con 80 edificios en la zona Mario Mingrone Avenida Almafuerte 826 Número de teléfono 4911 3833 y 2063 Mario Mingrone Faluri 30 años de experiencia en gastronomía Faluri Parrilla pizzas minutas y platos gourmet con salón para eventos y festejos número de teléfono 4911 6884 a gases 288 al 300 de avenida Sáenz Faluri Pizzería Pizzería El Globito La Catedral de la Pizza en Parque Patricios 4943 3680 o 4943 1147 Café Pizzería Minutas El Globito Avenida Caseros 3015 Frente al Parque Fin de espacio publicitario Radio Parque Patricios Programación 2020 Todos los días De 0 a 3 Empecé el día con rock nacional del siglo pasado Los mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano De 3 a 8 Trovadores Toda la música de nuestros cantautores mostrando su visión del mundo y de la historia De 8 a 9 Instrumentales Solo música Nada de palabras Nada de palabras De 9 a 13 Todo tango Tangos de hoy Desde los discos de pasta hasta Spotify De 13 a 17 La música de nuestra patria se escucha en Radio Parque Patricios De 17 a 21 La música que les gusta a los más jóvenes De 21 a 24 Todos los grandes temas de la música internacional Escucha la música que más te gusta Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Nueva temporada Nueva temporada Nuevas canciones Nuevos programas Y los tradicionales de siempre Radio Parque Patricios Nueva plataforma El mejor sonido Una imagen impecable Y la mejor tecnología Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Comunicate con nosotros Envianos un WhatsApp 11 4185 7444 Escuchanos o miranos En vivo Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Y como decía nuestro locutor Estrella Desde los estudios centrales Nuestro WhatsApp 011 4185 7444 4185 7444 Y estamos con este invitado de lujo que tenemos hoy que se viajó por todo el mundo Y es Sergio Veloso Y ahora vamos a escuchar de Sergio Veloso El motivo El motivo de este tango que nos canta Sergio Veloso Este tema de Juan Carlos Cobián Nacido en Pihué Y el chiquilconense Que después vino a San Cristóbal Pascual Contursi Esto está tomado de una actuación que hizo nuestro amigo Sergio Veloso El cantante invitado de hoy con la orquesta municipal de tango de Avellaneda en el Teatro Roma de Avellaneda Y después nos va a contar un poquito Primero vamos a escuchar este tema de 1920 Antes se llamaba Pueblo de Paica Es el motivo Sergio Veloso en Merendando Tangos El motivo El motivo Que fue dedicado en España Y mejor solo que mal acompañado Ha recorrido escenarios de España Francia Portugal Alemania África Suiza y Croacia Hoy recibimos junto a la orquesta municipal de tango de Avellaneda en el Teatro Municipal de Roma a Sergio Veloso Gracias a todos Gracias por ver el video Música 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 Y al pensar en tantas cosas en aquellos tiempos pasados Siente a ti desplazado Su cansado corazón Y así nos dejaba Sergio Veloso este tema de 1920, originalmente pobre Paita, el motivo de Juan Carlos Cobian y Pascual Contursi, el Teatro Roma con la Orquesta Municipal de Avellaneda. Y ya nos decía la locutora, ustedes lo escucharon al principio de esta presentación, en todos los lugares que había recorrido nuestro invitado de hoy, Sergio Veloso. Cuándanos un poquito, Sergio. Bueno, sí, tuve la suerte, vos sabés que el tango es un gran compañero y un gran embajador, y bueno, yo tuve la suerte de estar en todo lo que es Europa Occidental, que es Francia, España, Portugal, Italia, Suiza, Alemania, Holanda. Siempre girando, cantando tango, con diferentes agrupaciones y a veces la mayor, bueno, a mitad de las veces solista y la otra mitad con grupos, diferentes grupos de tango donde he trabajado y también giraban por Europa. Así que bueno, nada, un placer enorme poder ir a cada lugar y llevar la música que nos identifica a nosotros, ¿no? Porque bueno, el tango es básicamente la música nacional, digamos, ya que haya un montón de folclore allá, bueno, nos reconocen por el tango, ¿no? Entonces, la verdad que para mí, viajar y encima poder hacer lo que a uno le gusta y cantar el tango es una bendición. Así que bueno, estoy agradecido siempre a toda la gente, a los que nos contratan, a los que nos llevan, bueno, todo. Y la canción, el tango y el baile, ¿no es cierto? Bueno, el baile es como cuando este año, bueno, no va a haber campeonatos mundiales de una par por todo esto de la pandemia, pero cuando se hacen en Buenos Aires, una vez por año, que lo organiza el gobierno de la ciudad, que viene gente de todas partes del mundo y ellos quizá piensan que acá en Buenos Aires se baila el tango en todas las esquinas, ¿no? Y vienen a doctorarse acá, en este lugar que es declarado el tango por la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad. Entonces, dice, bueno, vamos a aprender tango y acá no ocurre tanto, no se siente tanto acá, como piensan en el exterior, ¿no es cierto? Como lo quieren en el exterior, qué lástima, ¿no? No, el tema de la danza en Europa y en el exterior en general es muy importante, es decir, mucha gente se acerca al tango por bailar, por la danza. Y sí, ellos creen que acá la mayoría de la gente baila cuando no es así, ¿no? Y te dicen cómo, te dicen cómo, por ejemplo, yo cuando recién arrancaba en Europa, ¿no? No tenía ni idea de bailar, venía con el tango siempre cantando. Entonces ya después me daba vergüenza porque me decían cómo, cantás tango y no bailás, era como muy raro para ellos, ¿no? El que toca nunca baila, decían, ¿no? Claro, estaba ese dicho. El que toca nunca baila. Claro, estaba ese dicho y bueno, con el tiempo yo algunas cosas aprendí de trabajar con algunos bailarines y un poco por también de esa vergüenza de decir, bueno, hoy ya tengo que aprender y aparte es tan lindo, ¿no? Y ahora en realidad no es que sepas, simplemente me entiendo mínimo para vos. Los ocho pasos básicos los tenés que saber. Sí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Una que es una gran profesora, vos sabés que una, hablando de baile, una de las que es gran profesora de baile, gran amiga, es actriz también. Bien, bueno, es como la pulpera de Santa Lucía porque es rubia y sus ojos celestes tiene. Vamos a ver ahora en esta grabación María Alejandra Riva que baila junto a Koji Hirai. Este tema, La Última, que es de Julio Camiglioni, aquel italiano de Ancona que vino después a la Argentina y junto con el violinista Antonio Blanco compusieron La Última, había en la década del 50. Yo tengo el placer de cantar en un espectáculo que habíamos hecho en un lugar, creo que se llama La Divina por Devoto. Bueno, yo acompañaba, ella me decía, no, nosotros te acompañamos, no, ellos son los bailarines y yo acompañaba como humilde canto, el tema La Última, a María Alejandra Riva y Koji Hirai que nos va a bailar ahora entonces acá, bienentrando tangos, gracias a nuestro técnico operador que ya lo pone en el aire. La Última 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 La Última, María Alejandra Riva y Koji Hirai este tema, bailado, muy bien bailado y con esa gracia, con esa simpatía de nuestra querida amiga que también es profesora, yo estuve haciendo en Santelmo un espectáculo con ella y esto es de un lugar que se llama La Divina, que ya también como tantos otros lugares de tango, que ya también como tantos otros lugares de tango han cerrado. Juan Alberto, Juan Alberto deOU, que ya lo hizo, que ya lo han produjo en el dedo de la canción, que ya es de un lugar que se hable en el aire, que ya es de un lugar que se hable en el aire. 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos en España para las Indias por el propósito de llegar a Asia. Mirá dónde llegó. En 1767 expulsan a los jesuitas acusados de la resistencia de los indígenas a las autoridades españolas. Es nuestra historia. En 1896 nace en Buenos Aires el negro Esteban Celedonio Flores, un día como hoy, 3 de agosto. Y en el 3 de agosto, pero del año 1933, nace Susy Leiva, que fasese después, como todos saben ustedes, en la década de 60, en 1966, que en este accidente estuvo cuando regresaba de sus actuaciones en la ciudad de Rosario. Y en 1984, un 3 de agosto también, el calendario dice que se produce la primera huelga general contra el presidente Raúl Alfonsín. Es el primer paro post-dictadura que estaba Saúl Ubaldini a la cabeza y bueno, uno de los 13 paros que hicieron en la época de la democracia. Hay 23 grados en la República Argentina y vamos a continuar con nuestro cantor invitado. Pero yo le quiero preguntar antes de que cante otro tema a través de esta cámara viajera que tenemos, de estos temas grabados que salen. ¿Te planteaste, Sergio, querido, alguna vez cuando cantabas para vos, para tus amigos, que con el tiempo terminarías convirtiéndote en profesional? ¿Te gustaba la idea? Bueno, la verdad que sí, son los sueños que uno tiene de adolescente y la verdad que no sé si me planteaba ser profesional, pero los sueños que tenía sí eran poder viajar y cantar y viajar con la música, básicamente. Y eso es lo que he logrado y la verdad que estoy muy contento. No sé si me planteaba ganar dinero y eso no, pero sí tenía los sueños de poder hacer una vida como me gusta a mí, que bueno, soy muy viajero, me gusta mucho conocer nuevos lugares, actuar para diferentes personas. Me asusta un poco lo que es todo lo que es lo rutinario, la verdad. Entonces, bueno, de pibe ya tenía esa idea en la cabeza, así que algo de eso había ya. Vamos a escuchar a Sergio Veloz en una nueva interpretación. Esta es un tema ausencia. Sergio Veloz nos canta ausencia con la guitarra de Pablo Figueroa. Esto es del primer festival del tango de Balvanera. Es un hermoso baile de Francisco Bianco, el rosarino de Santa Fe, que tenía el seudónimo de Pancho Cueva. Y la música es de Carlos Garrel y José Razano. Este baile, entonces, ausencia, Sergio Veloz aquí, merendando tangos por Radio Parque Patricio, San Sur de la ciudad y para todo el mundo. Festival del tango de Balvanera, con la guitarra de Pablo Figueroa, nos cantaba nuestro invitado Sergio Veloz, este hermoso baile de Gabriel Razano, Francisco Bianco. Muy bien. Ausencia. ¿Cómo era ese festival? ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue eso? Bueno, ese festival, si no me equivoco, fue en el año 2013, hace unos años ya. Después se siguió haciendo, me acuerdo que esa actuación fue en el Centro Gallego de Buenos Aires, ahí en la Avenida Belgrano, en el Teatro Castelao, que da la calle Moreno. Y claro, y la verdad que después creo que sí hicieron un par de ediciones más. Y bueno, festivales barriales de tango que se vienen haciendo mucho a pulmón, como ese que recuerdo que hubo mucha gente en la organización, inclusive el festival, yo tuve la oportunidad de hacer, quería destacarlo más que nada por la audiencia y por nuestro querido barrio Parque Patricio, yo tuve el honor de hacer uno aquí en el Ferrasconi, de festejar los 103 años del barrio, y hacer una actuación también en el Teatro Acá, en el Ferrasconi, que fue mi colegio de la primaria. Un emblemático institucional, que son cuatro o cinco colegios ahí, ¿no es cierto? En esa manzana. Claro, es un colegio enorme para, en realidad, pocos, no tantos alumnos. Yo estaba en la escuela número tres, había cuatro escuelas diferentes, porque estábamos separados en ese momento, nosotros estaban los varones por un lado y las mujeres por otro. Después estaba turno mañana, turno tarde, y después había inclusive una escuela de coro y orquesta que se llamaba, que era una escuela de música que también funcionaba a partir de las cinco de la tarde. Pintura también había, bueno, era muy completo, ¿no? La pileta, todo, una cosa increíble, impresionante. Vos sabés que se comunicó al 41857444, Julia Alvarado, saluda a Jerónimo Castellanos, de Tigre, y dice que le dedica a este vals que cantó Sergio Veloso. Bueno, está dedicado porque aunque lo hiciéramos después, la vals ya escuchó, a ver si le gustaba el valscito, y ahora se lo deja a su pareja, ¿no? Pero lo pueden escuchar de vuelta porque ustedes saben que esto, después se vuelca a YouTube y a todas las redes sociales, y bueno, yo no estoy muy canchero con toda esta tecnología, yo como siempre digo, me quedo en el huico y en el hieloso, pero lo pueden echar directamente después a la radio, ya si no lo ven ahora en vivo, por eso yo nunca trato de decir la otra, porque bueno, falta cinco minutos para tal hora, porque cualquier momento que lo vean, dice, por ejemplo, son las cinco de la tarde, y dice que lo ven en Japón que son las cinco de la mañana. O sea, evidentemente no. Te quería preguntar, antes y después te quería una sorpresa para vos, pero te quería preguntar, Sergio, bueno, no sé si en tus reportajes que has tenido en tu carrera te han hecho este tipo de preguntas raras que se me ocurren a mí, pero ¿cuándo cantás mejor vos? ¿Cuándo cantás, que te parece que estás mejor cantando? ¿En los momentos que tenés tranquilidad o cuando tenés mucha tensión emocional? No, sí, no, 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 no me hacen esas preguntas, no, bueno, vos cantás por eso, es inédito esto. Por eso está bueno, porque, no, yo canto mejor cuando estoy más tranquilo, cuando estoy más, cuando no tengo tanta tensión emocional, digamos, yo después, obviamente, las cosas que uno vive las transporta al canto, pero en realidad yo prefiero siempre arrancar a cantar tranquilo, relajado, tratar de ir a la actuación, estar tranquilo, poder calentar la voz, poder hacer algo profesional, que muchas veces no se puede, ¿no? Porque quizás el sonido no es muy bueno y ya empezás a... Yo me empiezo a sentir mal, ya cuando veo que no suena mi voz como yo la escucho y yo la siento, ya soy un poquito en eso, me fastidio un poco, entonces ya quizás rinde un poco menos mi voz porque yo ya no me puedo concentrar en lo que estoy diciendo, en la letra y en lo que quiero transmitir con el canto. Entonces, yo prefiero estar tranquilo, bien descansadito, bueno, no siempre se puede, pero trato de que sí, que suceda eso, ¿no? Por eso es que nosotros, generalmente, después del primer tema, le brindamos un aplauso al sonidista, ¿no? Porque decimos siempre que el 80% de que esto salga lindo para poner, por lo menos, para tener comprado a nuestro sonidista, ¿no? Como en este caso, nosotros saludamos siempre a Diego Montefiore, nuestro técnico operador, para que esto salga bien. Es cierto, es cierto. Yo recuerdo que en un momento, en una actuación, habíamos dicho, yo les decía al sonidista, bueno, el 80% es nuestro sonidista, el aplauso, ¿verdad? Y entonces uno gritó el sonido, no, es el 90%, bueno, dejame por lo menos el 20% para mí. Dejame un poquito, ¿no? Porque si no, canta cualquiera. Otra pregunta que también puede servir a la gente que está empezando, que está conectando también, que te quería decir, ¿cómo creés vos que se llega a dominar la técnica interpretativa? Bueno, la interpretación creo que corre por lo que uno siente, lo que está haciendo, cómo uno lo vive primero, y después, claro, cuando uno maneja un poco más de técnica vocal, o menos, yo creo que cuanto más técnica uno puede interpretar mejor, digamos, decir mejor. Yo esto lo digo porque muchas veces se dice que cuando hay mucha técnica el intérprete pierde interpretación, justamente. Y yo no creo que sea así, para nada. Yo creo que cuando hay un manejo de la técnica, uno tiene más herramientas para poder decir, ¿no? Y siempre voy como ejemplo a Carlos Gardel, que para mí no hay con qué darle, pero nunca, ¿no? Y para mí Gardel era un éxito en todo sentido, en interpretación y en técnica. Y bueno, creo que es muy importante para los que empiezan, como vos me decís, que estudien, que traten de vocalizar. Traten, no. Un cantante tiene que vocalizar. Y después, nada, la interpretación, tienen que tratar de vivir lo que están diciendo, de acordarse de lo que dice, de tratar de meterse en el personaje, ¿no? Cantar es como actuar, digamos. Y tratar de, aunque esa vivencia no la haya tenido, quizás, tratar de pasar por esa letra, ¿no? Por lo que dice el poeta. Me parece que eso es fundamental. Y después, bueno, mucho tango, ¿no? Escuchar mucho para saber de qué forma rinde más o de qué forma es más efectiva, ¿no? La interpretación. Yo te agradezco, Sergio, infinitamente, este contacto que tenés con toda la audiencia de Inventando Tango. Ya son las seis de la tarde, ya estamos alejándonos, ya nos estamos despidiendo. Quiero tu saludo y nos vamos a ir ya al corte final para seguir con la programación de la radio. Te agradezco infinitamente que hayas estado. Ya vas a estar en los estudios centrales cuando pasen todo esto de la calle Almafuerte, ahí acá en la radio, para que nos cantes en vivo. Pero, bueno, ahora no quise hacerlo en vivo porque trae sus dificultades. De cualquier manera, el programa final, no vas a ver qué bien que salió, porque eso se ocupa de nuestro técnico operador, Diego Montefiolini. Un saludo para la audiencia de Inventando Tango. Bueno, yo quiero darte las gracias a vos, primero por este espacio que le das a toda la gente que has invitado, en este caso a mí, porque para nosotros es muy importante, vos lo sabés que es muy importante difundirnos en todos lados. Y, bueno, te agradezco esta invitación y yo me comprometo a decir que cuando esto pase, que cuando vos quieras, vamos a estar ahí haciendo algún tanguito en vivo. Y, bueno, y darle un saludo muy grande a todos los oyentes de la radio, de la radio de Patricios, ahí en Almafuerte, como decís, que no tengo el gusto todavía de conocer. Y, bueno, a los oyentes que banquen, que banquen este tipo de emprendimientos, que escuchen porque está hecho a pulmón. La gente, los músicos, los artistas, también están en un momento difícil, así que apóyenlos. Escúchelos. Y yo me comprometo también a llevarte unos discos para que, no sé, rífes o regales, lo que vos quieras, del mejor solo pero bien acompañado, que es el último disco. Así que cuando quieras, yo ya en unos días te voy a llevar unos discos para que los puedas ofrecer ahí a los oyentes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y yo, vos sabés, tenía la idea, ya el mes que viene se cumple un año este programa, un año de que está en la radio al aire. Pensaba hacer algo muy lindo, pero, bueno, no están las cosas. Vamos a tener que hacerlo un poquito a posteriori. Y bueno, me despido de ustedes. Quería decir muchas gracias a nuestro técnico operador, Diego Montefioli, a la producción ejecutiva de Graciela Lilian, Ortiz de Sárate, y les quería comentar que el próximo lunes, entonces tenemos la actuación de acá el invitado, el humorista, actor, Oscar Paz, y el 17 ya nos confirmó Rubi Chernikov, que va a estar con nosotros compartiendo, meditando tangos. Gracias, sean felices con lo que tienen, y no nos quisieran tener. Gracias por estar bien al otro lado de la mesa, meditando tangos, y será hasta el próximo lunes. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de espacio publicitario. Vascoi, sonido de espectáculos. El mejor servicio técnico en sonido e iluminación, con la calidad humana de siempre. Vascoi. Vascoi, sonido de espectáculos. Acompañando siempre a los grandes artistas, con la calidad humana de siempre. Vascoi. Constructora Inmobiliaria. Mario Mingrone. Con 80 edificios en la zona. Mario Mingrone. Avenida Almafuerte, 826. Número de teléfono, 4911 3833 y 2063. Mario Mingrone. Faluri. 30 años de experiencia en gastronomía. Faluri. Parrilla, pizzas, minutas y platos gourmet, con salón para eventos y festejos. Número de teléfono, 4911 6884. A gases 288, al 300 de Avenida Sáenz. Faluri. Pizzería El Globito. La Catedral de La Pisa. En Parque Patricios. 4943 3680. O 4943 1147. Café, pizzas y minutas. El Globito. Avenida Caseros, 3015. Frente al parque. Fin de espacio publicitario. Radio Parque Patricios. Programación 2020. Todos los días. De 0 a 3. Empecé el día con rock nacional del siglo pasado. Los mejores intérpretes de los comienzos del rock. En castellano. De 3 a 8. Trovadores. Toda la música de nuestros cantautores. Mostrando su visión del mundo y de la historia. De 8 a 9. Instrumentales. Solo música. Nada de palabras. Nada de palabras. De 9 a 13. Todo tango. Tangos de hoy. Desde los discos de pasta hasta Spotify. De 13 a 17. La música de nuestra patria se escucha en Radio Parque Patricios. De 17 a 21. La música que les gusta a los más jóvenes. De 21 a 24. Todos los grandes temas de la música internacional. Escucha la música que más te gusta. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios. Al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Nueva temporada. Nueva temporada. Nuevas canciones. Nuevos programas. Y los tradicionales de siempre. Radio Parque Patricios. Nueva plataforma. El mejor sonido. Una imagen impecable. Y la mejor tecnología. Radio Parque Patricios. Al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Comunicate con nosotros. Envíanos un WhatsApp. 11 4185 7444. Escuchanos o miranos en vivo. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios. Al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios. El mejor sonido. Radio Parque Patricios. No. Radio Parque Patricios. Envíanos un amigo. Gracias.